En el curso hubo alpinistas, guandinistas que se especializaban en montaña, pero no tenían nociones de rescate. O sea que fue mixto el curso. Había bomberos, guardavidas, rescatistas uruguayos vinieron a hacer el curso y había montañistas. Trajimos muchísimo material y técnicas para empezar a entrenar acá en Trenquelauque. Los cuatro que fuimos, súper contentos. Bueno y vemos que siguen mirando para arriba, siguen recorriendo los edificios. Contanos, ¿qué están haciendo ahora? Bueno, justo hoy empezamos con un plan de prevención y contingencia que está elaborando el cuartel. La manera de estudiar cada edificio en altura, cómo se emplazaría una escalera y tener un relevamiento de qué sistemas contra incendio cuenta el edificio y posibilidades de rescate que tenemos en ese edificio. O sea que recorremos todos. Hoy tocó el faro. ¿Qué información crucial ustedes tienen que saber de antemano en caso de tener que proceder en un incendio en altura o un rescate? Lo primero que miramos es que podamos acceder con la escalera mecánica. O sea que miramos lo que es la forestación, los cableados eléctricos, ya sea de alta, media extensión o preensamblado. Todos los demás cables que serían líneas telefónicas, líneas de TV o internet que también va por cable. Miramos las edificaciones linderas, qué tamaños tienen, lo que es ancho de vereda, ancho de calle para poder operar. Y otro dato importante, la cantidad máxima de habitantes que tiene el edificio. En el caso de este edificio, ¿cómo se procedería? En el caso, bueno, ahora llevamos el relevamiento terminado. La capacidad máxima son 100 habitantes y 101 habitantes sería. Y bueno, tenemos dos caras que podemos hacer rescate. Una, tendremos que implementar cuerdas para hacer rescate. Y bueno, la entrada sería por la rastúa, qué sé yo, sacamos muchos datos. Que bueno, en el momento de una emergencia ya los tenemos planificados. O sea, ya sabemos cómo debemos actuar.